Ok, vamos a ver ya para terminar, como ven son bastantes líneas lo que tenemos por aquí, lo que vamos a tratar de hacer en poco tiempo ahorita es definir un poco mejor cuáles son las líneas de dibujo, como ven no estoy trabajando con curvas en ningún momento aún, el dibujo general se ve un poco duro porque no hemos estructurado digamos las formas reales todavía, solo es como esta estructura básica, sorry por esa línea, ahorita vamos a nada más construir un poco con cuidado mi estructura general y limpiar un poco las líneas que tengo por ahí, las formas de la carrocería, las líneas de fondo, ven hay una vara muy interesante cuando manejo una calidad de línea y es que aunque al inicio se vieran muchas, muchas líneas y las líneas se ven muy confusas, conforme voy oscureciendo las líneas de dibujo, ven que las líneas grises o que al principio se veían más, se van yendo un poco más hacia el fondo, o sea se van perdiendo un poco más, porque el ojo, vamos a ver, ve los contrastes, la cámara se mueve muchísimo, el ojo ve los contrastes más que otra cosa, ahí mismo mis líneas oscuras, cada vez que atrás una línea más oscura, cerca de una línea gris, hace que esa línea gris se vaya perdiendo un poco más hacia el fondo, o sea voy viendo menos esa línea y mi ojo se va concentrando más en las líneas oscuras, por eso es que insisto mucho en cuidar su calidad de línea, o sea si ustedes pueden darle una buena diferencia de tonos a la línea oscura y a la línea gris, su dibujo va a ser más volumétrico, mejor y más sencillo, más claro, más fácil de entender para el público, inclusive aquí en los detalles, o sea si yo tiro todas las líneas del mismo tono, las dejo todas del mismo tono, se va a ser muy, muy complejo, visualmente se va a ser muy complejo, tampoco estoy cuidando tanto el acabado aquí, básicamente estoy bajando el tono de la línea que baja un poquito hacia el fondo y que la línea de frente sea más oscura, ven como en general mis líneas grises se fueron hacia atrás, ya no las tengo tan presentes y puedo resolver posibles errores que haya tenido por ahí, hasta aquí estoy contento con la forma general, mis grises ven como esas líneas de construcción atrás se fueron perdiendo y ya no se ven están presentes, se pueden ubicar más o menos ya la forma de las llantas, estructúrenlas, si no están seguros dónde ponerlas, estructúrenlas para que sepan dónde están los centros y más o menos aquí estamos ya, una estructura general, sin detalle, sin hacer curvas, hay que ahora subir otro vídeo para ver lo de las curvas, pero por ahora aquí estamos, suerte.